Esa es la temática del grado de tentativa de la estafa, el tema viene así, yo puse a la venta una piragua que tenía que hace tiempo que no la uso, la publiqué y bueno y apareció un comprador, todo normal, bien, en donde me decía que le mandara fotos, le mandé fotos, en que condiciones estaba, si era nueva, si era usada, tenía poco uso, bueno, hasta ahí todo el tema. En el medio de esa conversación normal me pregunta si la seña, porque él no era de la zona, en vez de traerme la AME la podía depositar, sí, no hay ningún problema, entonces me pido un CBU, yo un CBU lo paso, no hubo ninguna duda en eso y tenía que depositar un importe. Cuando pasa media hora y me manda el comprobante del depósito con un cero más, es decir, eran 80 mil y pasan un comprobante por 800 mil. Como que te depositaron 800 lucas en lugar de 80 mil. Claro, el comprobante de depósito era por un valor de 800 mil. Sí, por 10. Lo miro, me causa sorpresa y automáticamente me llama y me dice, uuuh, dice mi esposa, le dije que hiciera el depósito, pero se equivocó, se ve que ella no está muy al tanto de esto acá, dice, uuuh, ¿cómo podemos hacer? Y yo ahí ya me entró alguna duda, nadie deposita una cifra tan distante, de cualquier manera le dije, ponele que hay un dedo, ponele, ponele, pero sí te tiene que llamar la atención, imagino. Entonces, antes de hacer cualquier giro, cualquier pago, uno tiene que constatar. Entonces le digo, no te hagas problema, eso era tipo 6 de la tarde, una cosa así. Y le digo, yo mañana lo constato con el banco y si está así, quédate tranquilo, yo o te devuelvo el total y no hacemos la operación o te devuelvo el importe correspondiente a la entrega que ibas a hacer. No, dice, pero yo mañana no, porque aparte de eso, por el importe me bloquearon la cuenta, dice, y ahora no sé cómo hacer. Y digo, no sé vos cómo harás, pero yo hasta mañana no puedo. No, pero fíjate, uuuh, dice, pero me llamaron del banco, le voy a decir que te llamen del banco a vos. Mirá, sé como quiera, digo, yo mañana te soluciono el tema si ese dinero está acreditado en mi cuenta. Y bueno, se cortó la charla con este interesado que me quería comprar la cámara. Habrá pasado otros 15 minutos y me llaman del Banco Nación, teóricamente del Banco Nación. Bueno, sí, se presentó como un funcionario, algo empleado. En donde me decían más o menos este desarrollo, que tenían una denuncia ahí, que por lo tanto habían tenido que bloquear la cuenta por el importe, que esto, que el otro, a ver si usted dice lo puede subsanar, devolviendo ese importe, o el que usted en la operación está como excedente. Y le digo lo mismo, digo, mirá, está cerrado el banco, desde acá no, no, yo podía hacerlo, digamos, está bien que es un importe importante, no lo hubiera tenido, pero si lo hubiera tenido, no lo podía hacer por el celular, o no lo quería hacer por el celular. Entonces, le digo, hasta mañana, digo, yo te lo soluciono, voy al banco. No, 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 dice, pero tiene que ser ahora, porque eso... A vos te mandaron un comprobante con el depósito de 800.000 pesos, que es retrucho el comprobante. Obviamente, es retrucho, pero era del banco hipotecario... No tendrán 800.000 pesos más en la cuenta, ¿no? Si lo encontramos, vamos a medio. Bueno, pero sí te mandaron un comprobante digitalmente, hablo. Exacto, era del banco hipotecario al Banco Nación, a la cuenta de CBU que yo le había pasado. Sí. Bueno, ahí se da una serie de idas y vueltas, yo, aseverando que al otro día, en el caso que hubiera estar depositada, lo subsionaba, y ellos, que lo teníamos que hacer en el momento, en el momento me pidieron si no tenía, me pidieron el saldo que yo tenía en mi cuenta. No, le digo, debe tener 1.000 pesos, 1.500, es una cuenta que no la uso casi nunca. Y entonces, en función de eso, me dice, ¿no tiene algún familiar, algún conocido, o alguien que te pueda prestar? Claro, no, 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 si lo tuvieran, no. Sí, aparte, el banco, faltó que diga, ahí, che, el vecino, pedir a Tito. Pero, digo, para que sirva también este relato a los efectos de dar información a posibles futuras víctimas, porque ya sabemos que no va a terminar hoy. A ver, si podés sintetizar cómo terminás desarticulando y que se den por vencido, eso es importante. Sí, ya transcurrida, porque fueron dos llamadas del banco, la primera vez... Ah, te llamaron dos veces. Dos veces. Primero uno haciendo toda la introducción, donde tenía que hacer, ta, ta, ta. Y después, en la segunda oportunidad, con otro operador, que yo le decía, ah, vos, digo, el que hablé antes con vos. No, no, dice, yo soy fulano de tal y todo, una perorata de los nombres y qué operador era. Y ya transcurrido eso, y viendo que me pedían que buscara cualquier familiar, cualquier conocido, que en el momento digo, bueno, esto es una joda, ¿no? Y entonces ahí, bueno, ya empecé a tomarlo un poquito en broma al tema, hasta que se enojaron y cortaron. ¿Se enojaron? ¿Te manifestaron enojo? Y sí, un enojo, digamos, importante, con una chanza, con una... Está bien, más allá, veo que... Está bien, está bien. La cuestión es que vos tenés de cuenta que advirtieron que vos no compraba el buzón, y ya está. Porque creo que el que, Kike, el que es la cuestión de eso es cerciorarse, porque puede pasar que alguien se equivoque. Y sí, 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 ¿por qué no? Cerciorarse que ese dinero está depositado en la cuenta, no hacer nada apurado, nadie de un día para otro, no hay problema. Ver en el banco... Poder devolver una guita, por no es que vos tuvieras esa guita, hoy tuvieras mucha más, porque puede haber gente con mucha más. Sí, sí, sí. Y qué sé, bueno, tengo para devolver los 800.000. No, no, pero hay que hacer... No, no, obviamente, así sean 20 lucas, además. Dos pesos. Porque va a regalar 20 lucas. Porque ellos juegan con el apuro y acá no hicieron ninguna amenaza, salvo que... Ah, porque en un periodo dijeron, dice, bueno, pero dice, van a tener que, esta pobre gente, tener la cuenta bloqueada por 45 días. ¿Cómo? 45 días. Sí, sí, caer a perpetua también, faltó lo que digan. Ahí ya... No, qué tremendo. Se habían desbarrancado y bueno, y ahí se degeneró la charla. Muchas veces, esto también es información, algún tono de voz, porque a veces dicen que tenía tono cordobés, tenía tono colombiano, tenía tono neutro. Sí, el primer operador tenía un tono cordobés, el segundo operador, no sé si era medio fingido, para mí era el mismo, para mí era el mismo, nada más que... Ah, él tiene un pedacito de ese, pero y el supuestamente el que hizo la transacción original también, como hablaban. No, 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 ese es normal, es más... Neutro. Es más, ellos dicen que están en la zona y me decían que estaban en Amtron, la característica de la llamada era de Buenos Aires. Ah, bueno, te dicen cualquier cosa. Escucha, acá creo que Gabo nos puede, un pedacito, un fragmento de cuando hablabas con el supuesto funcionario del banco. Del banco, es la introducción, sí, a ver. Hola. Hola, sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Pablo Javier Romero, quien se comunica, centro de atención al cliente banco de la Nación Argentina. ¿Porri Eduardo Alfredo? Ah, sí, vos sos el que me llamaste antes. Eh, no, en este caso soy Pablo Javier Romero. Anteriormente se había estado comunicando con usted otro operador, ¿sí? Ah, qué locas. Una conferencia errónea, sí, que doble encarpetado, me acaban de hacer una derivación hacia área de acreditaciones, ¿sí? Sí. Por eso me estoy comunicando, Eduardo. Bueno. En este caso, lo que me están informando que hacia su cuenta corresponde el importe de 80.000 pesos, que por error 1, un tipeo de un 0 de más, hacia su cuenta se fueron 800.000 pesos, ¿sí? No, está bien, un fragmento, pero era, digo yo, a lo mejor te conozca, era evidente que vos no estabas creyéndote nada en el tono de vos. Ah, sí, sí. Porque, claro, esta es la segunda llamada. Es la segunda. La segunda. En la primera también, que era con un tonito más cordobés, este no lo tenía, aunque creo que es la misma persona. Pero parecía más que hablaba, ¿sí? Más bien tirando allá al norte de Sudamérica, centroamericano, mamá. Habremos importado alguno, no sé. No, pero a veces sí, porque hay de todo, ¿por qué no? Pero ya... Como hay argentino en Colombia y argentino en Nueva York. Sí, sí. No, ya a esta altura, en el segundo llamado, ya era muy evidente que ellos querían presionar, presionar, para que hagan la transferencia ahora y, bueno, era imposible.